Hoy es lunes 16 de mayo y estas son las 8 de 8 columnas. El perico El Sol da a conocer que cada 12 horas detectan una toma clandestina, agrega que crece 93% en Guanajuato. El perico Correo informa que la peste de cadáveres se extiende hasta un poblado en Guanajuato capital. El perico Milenio y León destaca que le lleva a la Fiscalía de Guanajuato de 5 a 10 días para identificar a unicidas. El perico AM publica que se refugia en León un presunto implicado en homicidio durante la transición española. El portal de noticias Zona Franca reporta que Guanajuato es la 22ª entidad con más progreso social del país. Códigos consigna que la Contraloría de León ya investiga a López Santillana, agrega que son varias las acusaciones de corrupción contra el exalcalde, preven impunidad. El portal de noticias Quali informa que sentencian a 200 años a secuestradores que operaban en Salamanca. Punto y aparte publica que ante denuncias por extorsión refuerzan vigilancia en mercados de Salamanca. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro podcast informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.